¿Qué tal? Les voy a enseñar cómo ver películas gratis en televisión con sistema Roku Esto funciona para todas las televisiones Te vas a agregar canales Le hacen buscar canales Y vas a poner la aplicación Tuvi La primera que te sale ahí Le hacen agregar canal Yo la tengo descargada por eso la abre automáticamente Y aquí vas a poder ver películas sin hacer cuentas Sin pagar membresía, sin nada Y si tiene películas muy buenas Aquí te ven todas las películas que tienen disponibles Programa Y todo esto lo puedes ver gratis Solamente te van a salir de repente comerciales Pero no tienes que pagar mensualidad Ni hacer cuentas tampoco También hay otra aplicación Que es esta que se llama Free TV